Estamos de vuelta en nuestro resumen de sucesos. La Policía Nacional Civil reporta tres detenciones en distintos hechos delictivos. Los bomberos municipales dan a conocer la muerte de tres personas en un incidente ocurrido en la ciudad capital. Vamos a conocer esta información más adelante. Tenemos otras noticias y es que a partir del próximo año en Sololá se va a abrir una nueva carrera a nivel diversificado. Se trata de perito agrónomo para el beneficio de los estudiantes de ese departamento. Esta se va a impartir en el Centro de Formación Agrícola EFA. Así lucían las principales calles y avenidas de la ciudad en donde se realizó el recorrido de los 21 kilómetros de la media maratón. La población salió a las calles a brindarle el apoyo a los atletas nacionales e internacionales. El día de hoy pues hubieron más de inscritos tres mil atletas y más de tres mil quinientos que no llegaron al cupo. Y pues estamos contando una participación de más de seis mil quinientos atletas. En el recorrido los representantes de la nación africana fueron los que dominaron la media maratón. El primero en cruzar la meta fue Philip Scandie de Kenia quien hizo un tiempo de una hora con 7 minutos 10 segundos en la rama masculina. Y en la rama femenina Tupena Taurus de Kenia con una hora con 20 minutos y 48 segundos. Una de las mejores atletas guatemaltecas fue Merlin Chalí quien hizo un recorrido con una hora 23 minutos 32 segundos. La difícil parte es de 13 kilómetros y 19 kilómetros en subidas. Y una carrera muy bonita, una competencia muy fuerte que se tomó ahora. Cuesta Blanca fue una subida muy dura, sufrí bastante ahí. Creo que ahí perdí un poco el tiempo, quería que sepa la marca, pero creo que todo el camino estuvo bastante bien también. El equipo de la cadena McDonald's, denominado McRunner, participó con 60 atletas provenientes de los diferentes restaurantes del país. 60 colocamos este día. ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil fue del kilómetro 14 hasta la meta, porque ahí es donde el cuerpo ya va prácticamente dormido. Por el éxito de la media maratón, organizadores anunciaron que iniciarán desde ya con los preparativos para el próximo año. Por una Guatemala en paz, Oscar de León. La construcción del edificio de centro de atención y rehabilitación de personas con capacidades especiales de San Cristóbal, Totonicapán, terminó hace tres meses, pero la deuda de la municipalidad no permite que este se pueda usar. Luego de más de tres años que se diera a conocer sobre el proyecto de construcción del centro de rehabilitación para personas con capacidades especiales, su ejecución ha sufrido varios tropiezos. Sin embargo, los trabajos de esta obra ya culminaron, pero el proyecto sufrió el miedo de Liz, ya que la empresa encargada de la obra no ha recibido el último desembolso. Este proyecto ya en su ejecución física ya está concluido, únicamente está pendiente del trámite administrativo de recepción para que el mismo ya pueda empezar a ser equipado y se puedan empezar a gestionar los apoyos necesarios para su funcionamiento. Esa ya es una responsabilidad que corresponde a la municipalidad de San Cristóbal. Al tener nosotros conocimiento el día de hoy de esta situación, pues estaremos consultando al alcalde municipal en el sentido de por qué no se ha recibido la obra o qué trámite es el que falta, ¿verdad?, para que se pueda agilizar ese proceso. Según el representante de las personas con capacidades especiales, dice que es lamentable que no se dé el punto resolutivo y pide al jefe de su pronta intervención. Sí, pues, o sea, que yo le... O sea, al alcalde le digo que ya miren que el edificio se ha entregado, pues, porque la verdad, yo no sé qué problemas tendrán con la constructora, porque hay una comisión en el Consejo de Desarrollo Departamental que le está dando seguimiento, pero hasta la fecha no hemos recibido el edificio. Por 1 Guatemala en Paz, reportando para Noticiero Guatevisión, Edgar Domínguez. En una visita reciente a Jutiapa, el Procurador de los Derechos Humanos anunció plazas de trabajo en la institución que dirige a todas las mujeres destacadas del departamento. Este es el informe con Darwin Pérez. El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge León Duque, realiza el proyecto de mujeres de maíz dentro de las féminas que están por graduarse en Jutiapa. Las que tengan los mejores punteos y sean solidarias con el prójimo, optarán a dos plazas dentro de la institución. Estamos implementando un premio que se llama Mujer de Maíz, que otorgaremos a aquellas niñas que hayan presentado altos, digamos mejores notas, rendimiento académico bueno y preocupación por el prójimo. Las niñas que resulten ganadoras, dentro de todas, en todo el país, tendremos la posibilidad de dos plazas de trabajo dentro de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. El Ministerio de Educación demanda a las participantes que sean luchadoras por alcanzar sus sueños, sin permitir que sean violados sus derechos. Cursos que se dieron nos permiten que los profesores tengan una mejor visión. Ya tenemos de hecho resultados en la dirección departamental como producto de la gestión que los profesores tienen en este tema. Y nosotros pues estamos dándole acompañamiento, esperamos poder darle seguimiento este año que viene, en las acciones que la Procuraduría está tomando y que creo que son muy necesarias para el mejoramiento de la sociedad en su conjunto. Por una Guatemala en paz, desde Jutiapa, para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez. Recientemente conocimos de la media maratón en Quetzaltenango, bajo la luz de la luna, que se va a celebrar ya hasta en los preparativos para los próximos años debido al éxito de la misma. Pero asimismo anunciamos una información que a continuación le presentamos. Y es que a partir del próximo año en Zorolá se va a abrir una nueva carrera en el nivel diversificado. Se trata de un perito agrónomo para el beneficio de estudiantes de ese departamento. Catedráticos de la Escuela de Formación Agrícola de Zorolá dieron a conocer la apertura de la nueva carrera en dicho centro educativo. Desde su creación, pues la EFA ha contribuido al desarrollo de nuestro país, incorporando a la sociedad técnicos con excelencia académica y conocimientos prácticos en las ciencias agropecuarias y forestal. 30 años después, con tres meses, iniciamos el proceso de admisión de lo que es la carrera de perito agrónomo. Esta carrera consta de tres años de estudio dividido en cuatrimestres, tres cuatrimestres por año. En total, los estudiantes estarán estudiando ocho cuatrimestres dentro del centro educativo y un cuatrimestre en la cual tienen que realizar ellos la práctica agrícola supervisada. Es un establecimiento teórico práctico que desde su creación ha contribuido al desarrollo del país, incorporando técnicos con conocimientos en la ciencia agropecuaria y forestales, aunque ahora contará con la implementación de la nueva carrera perito agrónomo. Este es un proyecto que se venía realizando, gestando desde 1983 a inicio de inauguración de la EFA, como ciclo básico, agradeciendo a todos aquellos personajes que de una u otra manera intervinieron en este proyecto y que este año se está haciendo realidad. Por una Guatemala en paz desde el departamento de Sololá, Ángel Julajuj, Noticiero, Guatevisión. Asombrados, quedaron vecinos del barrio La Unión de la Zona 2 de Mazatenango al encontrar dos cráneos en el interior de una bolsa negra de plástico. Autoridades indican que se investigará si fueron sustraídos de algún cementerio. Vecinos creen que los cráneos fueron abandonados durante la madrugada en este sector, aunque otros piensan que las personas que portaban la bolsa se les cayó y no se dieron cuenta. Niños y adultos no podían dar crédito a lo que estaban observando. Los cráneos estaban entre una poza de agua, acumulada por las lluvias registradas ayer en Mazatenango. Aparentemente se ve que los sacaron del cementerio porque ya tiene su tiempo que esos cadáveres estaban por ahí. Ya están bastante pelones, ya se ven como que fueran cocos. Juárez señala que se debe de investigar y capturar a las personas que se dedican a profanar tumbas en los cementerios. Según mis bajos estudios que tuve, yo pienso que eso es prohibidísimo, que esos son restos de personas que ya fallecieron. De todos modos, aunque sea muerta la persona, debe ser respetable según el código de ley. Y no hacer eso, va a ir a escarbar la tumba, por ejemplo, y sacarlos y dejarlos en la vía pública. Para los bomberos voluntarios, fue una mujer la que llamó al número de emergencia. Fue una señora con un niño que hicieron el hallazgo al pasar buscando, según indicaron ellos, latas y botellas reciclables, cuando hicieron el hallazgo dentro de la bolsa de hielo como le indicaba. Al lugar se hizo presente el Ministerio Público, quienes ordenaron el traslado de los cráneos al Inasif de Mazatenango. Por una Guatemala en Paz, Cristian Soto, Noticiero Guatevisión. Un rápido encuentro con los anunciantes. Al regreso, ¿sabe usted qué es lo que más estresa a los guatemaltecos? Al volver, se lo diremos. Además, saltos al extremo, una actividad para desafiar la gravedad. Regresamos. Regresamos.